Jure que no me iba a enamorar Y cada vez que pude me logré escapar Jure que ya no iba a sufrir más Y mi corazón golpeado me dejó sin amar Yo tengo que creer, yo tengo que renguchar Sé que algún día llegará Conocer a esa mujer Que me llegue de verdad al corazón Y sentir esa pasión Si su cuerpo se convierte en mi señal Si el destino hoy nos viene a rescatar Para volver a amar Creí que ya no volvería a amar Que nadie lograría mi vida cambiar Yo tengo que creer, yo tengo que luchar Sé que algún día llegará Conocer a esa mujer Que me llegue de verdad al corazón Y sentir esa pasión Si su cuerpo se convierte en mi señal Si el destino hoy nos viene a rescatar Para volver a amar Conocer a esa mujer Que me llegue de verdad al corazón Que me llegue de verdad al corazón Y sentir esa pasión Si su cuerpo se convierte en mi señal Si el destino hoy nos viene a rescatar Para volver a amar Para volver a amar Si su cuerpo se convierte en mi señal Si su cuerpo se convierte en mi señal Gracias por ver el video